La voluntad de Dios es inescrutable y la verdad de Dios es más grande de lo que podemos entender. Usted tal vez es la persona más inteligente del mundo, no se lo voy a tratar de comprobar, usted dice que es la persona que mejor entiende las cosas en este mundo, gloria a Dios. Usted no puede comprender la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios, la verdad de Dios es más grande que lo que podemos entender. Dios es más grande que nuestra capacidad. Si usted algún día dice que usted entiende la voluntad de Dios, que usted conoce totalmente la verdad de Dios, pues usted es Dios. Porque nadie más puede conocer la verdad de Dios más que Dios. Amén. Así que lo que vamos a estudiar hoy es mi voluntad contra su voluntad. Mi voluntad contra la voluntad de Dios. Y vamos a leer en Marcos 14, 36. Seguimos estudiando Marcos 14, ya llevamos un par de semanas estacionados ahí. Porque nos encontramos con una situación súper interesante. Usted, como yo, muchas veces hemos ido a la presencia de Dios con peticiones. Por cosas que tal vez no entendemos, cosas que no sabemos, cosas que sí queremos, no queremos que nos pasen. Vamos a la presencia de Dios. Y si usted hermano viene y me dice, es que yo tengo una necesidad tremenda. Entendemos. Pero si Jesucristo viniera y le dijera, yo tengo una necesidad. ¿Usted qué le dice a Jesucristo? ¿Cómo que tú siendo Jesucristo tienes una necesidad? ¿Qué le dice usted a Jesucristo? Mire lo que dice el pasaje 36, versículo 36 de Marcos 14, dice. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vamos a la presencia de Dios. Padre Santo. ¿Qué clase de pasaje nos presenta, Señor? Lo hemos estudiado yo un par de semanas, Señor. ¿Qué clase de pasaje? Tú, siendo Dios, no te importó despojarte de tu gloria y venir a nacer como un hombre, como un siervo. Y tú, Señor, por la obediencia reverente, Señor, tú aprendiste la obediencia por ser reverente. Pero en los últimos momentos, Señor, tú tuviste que ir al Padre con una necesidad. Si es posible, pase de mí esta copa. Pero que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad, Señor. Y nosotros queremos entender esa voluntad. Queremos entender un pedacito de esa voluntad, Señor. Así que háblanos a través de las Escrituras el día de hoy, Señor. Y ayúdanos a entender las cosas que son importantes. Y a no preocuparnos por las cosas que no son importantes, que no debemos de aprender, Señor. Pero que aprendamos lo que es importante para nuestra vida en esta mañana, Señor. Te lo pido. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La voluntad de Dios es una de las cosas más complejas del Evangelio. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de la vida misma? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuántos días Dios me dio en esta vida? A saber. ¿Cuándo Dios me va a dejar ser bendecido? A saber. ¿Cuándo Dios me va a dejar pasar por situaciones difíciles? A saber. ¿Cuánto tiempo Dios me va a dar salud? A saber. ¿Cuánto tiempo Dios me va a dar enfermedad? A saber. Es la cosa más difícil. Conocer la voluntad total y absoluta de Dios es imposible. No existe ninguna persona que conozca la completa voluntad de Dios. Pero no por eso vamos a hacer sólo lo que entendemos. O sólo lo que nos gusta. Como no entiendo la voluntad de Dios, nomás lo que me gusta es sociago. Lo que medio entendí es sociago, lo demás no. La voluntad de Dios, y eso quiero que lo entendamos hoy, es una. No podemos dividir la voluntad de Dios en pedacitos. La voluntad de Dios para el domingo es que está en la iglesia. Ah, pero para el lunes ya no. No, no, la voluntad de Dios es una y no cambia, es la misma voluntad de todos. No puedo aceptar sólo lo que me gusta o lo que no entiendo. Si es que la entiendo o no. Si es que me gusta o no, la voluntad de Dios para mi vida se debe de cumplir en mi vida. Sea que no la entienda, sea que la entienda, sea que me gusta, que no me gusta. A veces, porque siempre tratamos de entender la voluntad de Dios. Hermano, ore por mí para que pueda yo hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? A veces tratamos de entender la voluntad de Dios por las cosas que nos pasan en la vida. Y más específicamente por las cosas que le pasan al vecino. Hay personas que, oiga, siempre les va bien. Nunca les va mal. Dicen, no, ay, esos de seguro buscan a Dios. Hay personas que a veces les va bien, a veces les va mal. Dicen, no, mira, a ese lo está disciplinando Dios. Hay otros a los que nunca les va bien, oiga usted. Y dicen, no, viste, ellos tienen que buscar a Dios. Ellos no conocen de Dios, por eso les va como les va. Dividimos a la gente en base a cómo les va. Pero la realidad es que no hay diferencia de persona, mi hermano. Hay unos que no se quejan. Entonces, dice uno, les va bien. Pero porque no sabe uno de qué le está pasando. Hay otros que a veces se quejan, a veces no. Y hay otros, oiga usted, que no están a gusto a menos que se quejen. Cada que los encuentra, ¿cómo está mi hermano? Ay, hermano, si yo le dijera. Pero mi hermano, ¿qué pasa? Ay, hermano, es que hay unos que no están a gusto a menos que se quejen. El domingo pasado, veíamos las noticias del Volcán del Fuego. Unas noticias terribles. Las imágenes fueron repetitivas. Se veía lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Dolor, desesperación, muerte. Junto con la solidaridad de las personas ayudándose unos a otros. También vimos a los que acusaron a Guatemala. Vistes. Juicio de Dios para Guatemala. ¿Qué sabemos, mi hermano? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Si la voluntad de Dios es perfecta, total. Entonces, tengo que entender que Dios permitió que pasara esto por alguna razón. Pero no sé por qué pasó. Dios todo lo permite con un propósito. Y Dios permite por alguna razón que se cumpla ese propósito. Orábamos hace un ratito por Milton. Que yo ni sabía de Milton. Pero mire, gracias a Dios, a través de la enfermedad, encontró a Cristo. ¿Por qué Dios lo permitió? A saber. Lo que tenemos que saber es que la voluntad de Dios es total, absoluta y perfecta. Y su propósito de Dios y de la voluntad de Dios es perfecto. Así que lo que estábamos estudiando hoy, Jesucristo está delante del Padre Señor. Padre, si es posible. Le dice, Abba Padre. Apá. Si es posible. Encuentra otra manera de salvar a la gente. Yo no quiero pasar por la cruz. ¿Se da cuenta? Pero la historia está mezclada con los discípulos. Los discípulos andaban siempre con Jesús. La semana pasada, la semana pasada, estudiamos cerca del espejo de Pedro. Teníamos que vernos en el espejo de Pedro y decir, es que yo pudiera haber hecho lo mismo. Si Jesucristo me hubiera dicho que yo iba a negar a Jesucristo, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo que hizo Pedro. Porque así somos. Tenemos demasiado orgullo. Dios no sabe nada. Yo lo sé todo. Marcos 14, ahí donde estamos, versículo 29 y el versículo 31. Mire cómo es Pedro. Entonces, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y el 31, más él con mayor insistencia decía, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. El orgullo se pega. Los otros seguían a Pedro. Mire, mire nada más. Bueno. Pedro le está diciendo a Jesús, Jesús mira, es que estos no son tan fieles como yo. No, yo sí soy fiel. Déjeme como la corbata. Yo sí soy fiel, dice Pedro. A estos, a saber dónde te los encontraste, Señor. Mira, este cobraba impuestos. El otro, el que te acusó, te robaba el dinero. ¿De dónde te agarraste este bonche? Pero yo, Señor, no, yo no. Yo soy buenísimo. Yo no te voy a... Es más, mira, yo sé que las escrituras en Zacarías dicen que una vez que golpeen al pastor, las ovejas se van a disparcir. Yo sé que tú dijiste, Jesucristo, que te voy a negar tres veces. Pero, Señor, tú no sabes nada. Yo sé mejor. Las escrituras no hablan de mí. Yo estoy superior a las... Yo no voy a hacer eso, Señor. Tú te equivocas, Jesucristo, con respecto a mí. Yo no te voy a negar, Señor. Yo no te voy a dejar. Voy a ir a la muerte contigo. ¿Qué orgullo de Pedro? Yo, Señor, sé más que tú. ¡Wow! ¡Qué Pedro! Números 23, 19 dice, Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Ahora, ¿cómo es posible que Pedro se atreva a contradecir a Jesús y a las escrituras? Zacarías dice que las ovejas eran esparcidas. Se tenía que cumplir. Jesucristo profetizó, tú me vas a negar. Se tenía que cumplir. Y Pedro dice, no, yo no. El problema es que Pedro no entiende el propósito y la voluntad de Dios. Él no es el único, déjenme le platico. Muchos estamos en la misma situación de Pedro. No entendemos ni el propósito ni la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué Pedro no entiende? Si Zacarías lo dijo, cuando iban a la sinagoga, les leían los profetizos. Pedro lo sabía. ¿Por qué Pedro no entiende? Proverbios 6, del 16 al 19. Mire usted. Salomón nos explica el problema. Proverbios 6, del 16 al 19, dice así. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inúicos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Seis cosas y aún siete aborrece Dios. ¿Cuál es la primera de la lista? Los ojos altivos. El orgullo. No señor, yo no. Nombre señor, ¿cómo crees? Pedro, se atreve a decir, yo soy mejor que tú. Yo sé más que tú. Jesucristo recibe el mensaje de Pedro como diciendo, Señor, tú te equivocaste. ¿Cuándo se ha equivocado nuestro señor Jesucristo? Si acaso alguna vez se equivocó, se equivocó escogiéndome a mí, oiga usted, porque no supo en la que se metió. Pero bueno. Jesucristo nunca se ha equivocado. Ahí mismo en Proverbios 3, 5, 7. La recomendación del salmista, fíjate, fíjate de Jehová, no fíjate, fíjate de Jehová, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos y él entrecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No te fíes en tu propia opinión, no creas que tú sabes más que Dios, no creas que la voluntad de Dios para tu vida está equivocada. Dios tiene una voluntad para tu vida perfecta. Él no se equivoca. ¿Por qué pasa? No sé, no me pregunto hermano, porque yo no sé. Pero pasan porque Dios lo permite. La palabra de Dios claramente dice que debemos de confiar, no en nuestro conocimiento, sino en Jehová. Y si está escrito, podemos confiar que es totalmente seguro, porque es la palabra de Dios. Yo dije y no haré, dice Jehová. Él lo dijo, se va a cumplir. Entonces, ¿qué nos va a responder la pregunta de por qué Pedro no entiende? Ah, puta fácil. Acompáñenme a Primera de Juan 2, del 15 al 17. El apóstol Juan le escribe a la iglesia. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Si no encuentra a Juan es que no vino a la iglesia. Primera de Juan. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Está listo. Agárrese del sombrero. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne, no provienen del Padre, provienen de la moral, mundo. ¿Por qué Pedro no entiende? Porque tiene sus ojos puestos en el mundo. ¿Por qué somos orgullosos si no aceptamos la voluntad de Dios? Porque tenemos los ojos puestos en las cosas de allá afuera. Y eso no proviene del Padre, pero dice el 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si Pedro tenía los ojos puestos en el mundo, tengo otra pregunta. ¿Por qué Pedro tenía puestos los ojos en el mundo? Ah, puta, fácil. Escasa oración. ¿Cómo era la vida de oración de Jesucristo? Un ejemplo a seguir. Él oraba toda la noche. Mire, Jesucristo trabajaba de sol a sol, y cuando se metía el sol, de que trabajó ya las 16 horas, mandaba a los discípulos adelante, y él se iba al monte a orar toda la noche. Y en la mañana le seguía. Se va al desierto 40 días, 40 noches orando. La vida de oración de Jesucristo era un ejemplo a seguir. ¿Qué le impacta a usted de Jesucristo? No sé. Cuando usted lee la historia de Jesucristo aquí en la tierra, no sé qué es lo que más le llama la atención. Pero Lucas 11, 1, nos dice lo que los apóstoles vieron en Jesucristo. Los apóstoles, los discípulos, andan con Jesucristo todos los días, y se dan cuenta que él hace algo que nadie más hace. Y les dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Belén, y a Betania fue al monte de los olivos, Jesús envió... No, este es Marcos, espérense tantito. Lucas, ¿quién me movió? No me ande cambiando aquí. Lucas 11, 1. Lucas 11, 1 dice, y aconteció, ande, pues, que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque ellos vieron que Jesucristo y la oración era lo mismo. Algunos dicen, si busca la definición de nopal, o la definición de mexicano en el diccionario, pues va a encontrar mi foto. Si busca la definición de Jesucristo, va a decir oración. ¿Qué definía la vida de Jesucristo? La oración. Y los discípulos se dan cuenta y dicen, Jesucristo, enséñanos a orar. Queremos aprender eso que tú haces todos los días, porque se ve que está bueno. Versículo 2, les enseña a Jesucristo y les dice, cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, lo repetíamos la semana pasada, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesucristo está orando en el Getsemaní, dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, que sea tu voluntad. Y lo que les enseña a los discípulos es, oren para que la voluntad de Dios se haga como en el cielo, aquí en la tierra. Y le hago una pregunta, cuando Dios dice algo en el cielo, los ángeles empiezan, ¿qué dijo? ¿que haga qué? No, yo no. No, dile al otro ángel, está desocupado, yo estoy... La voluntad de Dios en el cielo se hace porque se hace. Los ángeles no se andan cuestionando, los ángeles tienen temor de Jehová. Judas, versículo 9, está antes de Apocalipsis, no se lo pierda, nomás tiene un capítulo, es capítulo 1, versículo 9, una historia interesante. Cuando el arcángel Miguel contendía o se peleaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mire el nivel de respeto que hay en el cielo para la voluntad de Dios. El arcángel Miguel no se atrevió a hablar nada en contra del mismo diablo. No diga usted, pero nosotros nos llenamos la boca y decimos cada cosa. Guatemala, por eso le pasa, nos llenamos la boca a decir cada tontería y ni el mismo ángel se atrevió a decir, el arcángel, ni siquiera el mismo arcángel se atrevió a maldecir al diablo. Se da cuenta. Dice Jesucristo, ora para que la voluntad de mi Padre se haga en tu vida. Así como le obedecen allá, que tú obedezcas al Padre acá. Tremendo. Nosotros, además, no tenemos que obedecer los diez mandamientos para ser salvos porque ya somos salvos. Pero los diez mandamientos nos enseñan cómo vivir lo que le gusta a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos le hemos contestado mal a nuestros padres? Todos. ¿Cuántos hemos mentido? No dirás falso testimonio. ¿Cuántos le hemos mentido? ¿Cuántos? ¿Se da cuenta? La hermana ya se rió. ¿Se da cuenta? Que tu voluntad se haga así como en el cielo que se haga en mi vida. Es lo que está diciendo Jesucristo. Si regresamos a Marcos 14 39 la oración de Jesús es muy diferente a la declaración de Pedro. Jesús le dice a Pedro tú me vas a negar y él dice no. El padre le dijo a Jesucristo ve y muere por los pecadores. El Jesucristo ora diciendo las mismas palabras si es posible pase de mí esta copa pero no lo que yo quiero lo que tú dices otra vez se fue y oró dice el 39 que oró dice el 36 si es posible aparta de mí esta copa más no lo que yo quiero sino lo que tú quiero. se da cuenta la diferencia en la oración Jesucristo está humillado delante de su padre no le está diciendo señor Dios padre tú estás equivocado cómo crees que voy a pasar por la cruz le dice padre no hay otra opción no hay otra manera si es posible vamos a darle vuelta al plan cámbiale el plan para que funcione de otra manera y no pase yo por esto la oración de Jesucristo es totalmente diferente a la declaración de Pedro Pedro con todo orgullo le dice tú no sabes nada Jesucristo con toda humildad le dice al padre haya paz y se puede que sea diferente la cosa la Biblia no nos dice la respuesta del padre a Jesucristo pero si Dios le hubiera respondido al padre si se hubiera registrado la respuesta del padre a Jesucristo hubiera sido números 23 19 la respuesta del padre fue yo lo dije y no lo voy a hacer yo hablé y no lo voy a ejecutar hijo Jesús está escrito el hijo del hombre tiene que ser levantado no te lo puedo quitar ya lo dije se tiene que cumplir y que dice Jesucristo sea como tú quieres como oveja no dijo nada y fue llevado al calvario que nos enseña esto que la vida de oración de Pedro estaba muy 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 lejos del estándar que Dios pide de nosotros el orgullo de Pedro enfocado en las cosas del mundo con la poca oración de Pedro hace que Pedro no entienda la voluntad de Dios la vida dedicada de oración de Jesucristo y la humildad de Jesucristo con los ojos puestos en el Padre hace que él acepte la voluntad de Dios ponga atención hermano le voy a dar un secreto de la oración si usted no se la sabe ahí le va la oración no le tuerce el brazo a Dios ni cambia los planes de Dios la oración nos cambia el corazón para aceptar la voluntad de Dios cuando usted ora el que cambia no es Dios el que cambia es usted oye hermanos que hay que ayunar hay que orar amén está listo para cambiar porque el propósito del ayuno es que usted cambie no que Dios cambie porque Dios no va a cambiar su voluntad es perfecta total absoluta los que tenemos que detenernos y entender la voluntad de Dios somos nosotros pero Pedro hacía todo menos detenerse él era todo acerca de en acción apresurada él era rápido Pedro no pensaba oiga usted no sé si usted le haya tocado alguna vez platicar con una de esas personas que no piensan lo que dicen nomás se le sale así era Pedro ya para cuando se daba cuenta lo que salió ya era muy tarde ya metió la pata dice el hermano así era la cosa Pedro no entiende razones mire Jesús lo lleva al monte para mostrarle su gloria junto con Andrés junto con Juan experimentan la transfiguración de Jesucristo vieron sus vestidos que eran más blancos de lo más blanco que se puede hacer brillando lo ven platicando con Moisés lo escuchan platicando con Elías escuchan la voz del mismo padre este es mi hijo amado a él oíd bajan del monte y le dice Jesucristo no le digan a nadie hasta que resucite y se quedan hasta que qué qué es eso de la resurrección qué dijo no entiende Pedro no piensa no se detiene qué es eso de la resurrección dice Pedro no le en México decimos no les cae el 20 no les entra la cosa cuál era el problema de Pedro cuál es nuestro problema Gálatas 5.22 si no se lo sabe ya se lo debería de saber Gálatas 5.22 al 23 nos habla del fruto del espíritu y aquí ya me robaron a Gálatas pero ahorita se lo digo de memoria no se preocupe Gálatas 5.22 23 dice pero el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia bendignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley el fruto del espíritu es la marca del cristiano maduro el fruto del espíritu es la marca del cristiano maduro pastor ese hermano es bien carnal porque oiga ya vio la biblia que trae no trae la reina valera 60 con escófila ahí ese es bien carnal ese si hermano si oiga oiga y que me dice de su amor del hermano como es oh hermano una cosa maravillosa el hermano de verdad oiga y de su gozo nunca lo vemos triste siempre anda bien contento el hermano oh mire y de su paz y de su paciencia de su benignidad de su bondad de su fe de su mandación está en plaza no juzgamos la madurez del hermano por como se viste juzgamos a los hermanos por el fruto del espíritu en su vida el fruto del espíritu es el sello del cristiano maduro le dice Jesucristo a Pedro ustedes se van a desbalagar como ovejas sin pastor y dice Pedro ellos si pero yo no Pedro pero si tu hasta me vas a negar tres veces yo no señor yo no como crees señor mire Marcos 14 71 por si usted pensaba que Pedro no tenía la vista en el mundo pues usted dice pastor y donde se sacó esa de la manga Marcos 14 71 entonces él Pedro comenzó a maldecir y a jurar no conozco ese hombre de que me habláis comenzó a que a maldecir o sea que si estuviéramos pasando la película de Pedro en ese momento sería pi 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 porque quien sabe que dijo el Pedrito se la sabía todas Pedro es necesario que el hijo del hombre sea entregado descansa he aquí el que me entrega y que hace Pedrito mire acompáñenme a Juan 18 del 10 al 11 entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco no sé por qué puse el 11 pero vamos a ver qué dice el 11 y Jesús entonces le dice a Pedro mete tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber se da cuenta hermano hágame un favor hermano Emilio allá atrás del poste está el switch del ventilador apáguelo porque se empezó ese ruido no se nos vaya a caer Emilio le dice a Jesucristo Pedro es necesario que el hijo del hombre se ha entregado es aquí el que viene por mí y Pedro ni lo piensa saca la espada y le corta la oreja al ese sí y le corta la oreja al Malco y le dice a Jesucristo Pedro no es necesario que yo pase por esto mete tu espada qué estás haciendo y hasta le sana la oreja al siervo no es cierto y se la pega se imagina al siervo llegando a su casa esto lo escribió en una aplicación ayer se imagina al siervo llegando a su casa al Malco este y le dice a la esposa mira 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 esposa qué tu oreja gran cosa siempre la has tenido ahí por qué no 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 la sangre por qué qué te pasó no tienes nada nomás estás manchado fíjate que Pedro me arrancó la oreja por si la traes pegada no pero es el Nazareno ese que agarramos me la pegó y mira quedó re bien se imagina pero Pedro ni lo piensa saca rapidito le da y hasta menso porque nomás le sacó media oreja ni sacó otra oreja no tenía no pues es que era el más rápido del medio oriente pero nomás eso pero era el más inmaduro espiritualmente si nosotros hemos de aceptar la voluntad de Dios y si nosotros queremos entender la voluntad de Dios entonces nosotros debemos de actuar como Dios quiere que actuemos debemos de reflejar el carácter de Dios amor paz gozo benignidad mansedumbre tenemos que reflejar el carácter de Dios y cuál es el carácter de Dios mi hermano salmo 103 8 que dice y como ese hay un montón pero nomás vamos a leer ese no se espante salmo 103 8 misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande misericordia igualito que Pedro lento para la ira no ese Pedro será que Pedro estaba reflejando el carácter de Cristo nada que ver un cristiano totalmente inmaduro mire Santiago 1 19 20 nos da el consejo de cómo debemos de vivir Santiago se me escondió Santiago hija es que fue a visitar a Pedro Santiago 1 del 19 al 20 dice por eso mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios por tanto hermanos todo hombre sea pronto para oír lento para actuar lento para enojarse escuche primero la escena anterior al Getsemaní nos muestra la realidad de la vida orgullosa de Pedro él creía que era mejor que los demás él creía que él estaba lo suficientemente maduro como para resistir la lucha lo estudiamos hace un par de semanas Jesucristo le dijo Pedro Satanás los ha pedido para zarandearlos pero yo oré para que regreses porque él sabía que Pedro no iba a aguantar él creía que estaba lo suficientemente maduro para aguantar y él pensó que sabía más que el mismo Jesucristo 1 Corintios 10 12 dice así que el que piensa estar firme mire que no caiga si usted piensa que se la sabe de todas todas mire que no caiga porque no hay uno no hay uno que esté excepto de esto todos podemos caer igual que Pedro nos reímos de Pedro pero todos podemos caer la escena del Getsemaní en donde Jesús acepta la voluntad del Padre nos da la clave final evidentemente la vida de oración de Pedro y de los discípulos estaba muy por debajo del estándar de Jesús Jesús se sorprende no pudiste orar una hora hermano ¿cuál es su récord? 15 minutos entonces dice válgame ni una hora oraste ay señor ¿cuánto querías que orara? pues por lo menos una hora ¿cuándo fue la última vez que usted oró una hora? ay señor ay pastor tengamos cuidado y sigamos la recomendación del apóstol Pablo orar sin cesar oremos constantemente para que podamos controlar nuestro orgullo y podamos recibir y aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas porque cuando Dios dice esto te va a pasar y tú dices no señor tú no sabes nada le va a pasar y va a llorar tristemente como lloró Pedro cuando se dé cuenta que verdaderamente Dios tenía todo en sus manos la escena del arresto de Jesús y su juicio nos muestra un Pedro agresivo que no piensa antes de actuar saca la espada rápido uno que refleja una vez más su inmadurez espiritual su falta de control propio su falta de discernimiento y un fruto del espíritu totalmente raquítico ¿qué raquítico? digo yo ñango flaco desnutrido ¿se acuerda cuando Jesucristo va a Jerusalén y se encuentra una planta de higos y le da ganas de comerse un higo y dice ¿y los higos? no hay higos la maldice y se seca la planta el fruto de Pedro estaba como la de esa la de esa higuera o flaco o no existía hermano ¿cómo está su fruto del espíritu? ¿ñango? ¿desnutrido? ¿tiene anemia espiritual? ¿cómo está su vida de oración? ¿ineexistente como la de Pedro? entonces ya ni le pregunto ¿cómo está su orgullo? porque está hasta al máximo o una o la otra mi hermano así de fácil la voluntad de Dios es total absoluta y perfecta y su propósito de la voluntad de Dios es perfecto pero sólo el cristiano maduro que se humilla delante de Dios que vive una vida de oración y que es pronto para escuchar lento para enojarse sólo ese cristiano maduro puede cumplir la voluntad de Dios si usted no es ese cristiano maduro hermano la voluntad de Dios se va a dar en su vida y le va a doler si usted tiene esa voluntad de Dios usted va a ver más allá de lo que podemos ver Santiago 5 del 7 al 11 dice tened paciencia y afirmad vuestros corazones la venida del Señor se acerca en otras palabras que me pase lo que me pase en este mundo pronto voy a ver a Jesucristo que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida porque estoy ansioso de ver a Jesucristo el vivir es y el morir es ganancia porque para mi el vivir es Cristo y el morir es ganancia hermano no se enfoque en las cosas de este mundo refuerce su vida de oración entienda la voluntad de Dios y espere el día que usted diga el morir es ganancia porque en la muerte va a glorificar a Dios con su muerte amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar mis hermanos Padre Santo Todopoderoso venimos delante de tu presencia ciertamente Señor para decirte que efectivamente como lo dice tu palabra Señor no entendemos tu voluntad efectivamente como lo dice tu palabra Señor estamos lejos de tener un fruto del Espíritu Señor maduro de un fruto del Espíritu que que podamos mostrar a los demás Señor pero todos tenemos tu Espíritu Señor y todos estamos en proceso de desarrollar el fruto del Espíritu ayúdanos Señor a redoblar esfuerzos en nuestra vida de oración que nos demos cuenta que a veces como Pedro Señor somos prontos para actuar somos prontos para enojarnos somos orgullosos y decimos que tú no sabes nada Señor que nosotros lo sabemos todo que tu voluntad esté equivocada Señor Padre te ruego que tengas misericordia de nuestra vida que nos perdones Señor porque lo menos que queremos hacer Señor es estar orgullosos delante de ti Señor porque tú Señor tú humillas al orgulloso y tú exaltas al humilde Señor porque tú Señor no puedes mirar al altivo seis cosas y siete aborrece en tu alma Señor los ojos altivos no nos dejes vivir Señor una vida orgullosa delante de ti al contrario ayúdanos a humillarnos así como tú Jesucristo te humillaste delante del Padre y aunque querías otro otro final diferente Señor tú dijiste no como yo pero como tú que así sea Señor le dijiste a Pedro la copa del Padre no la he de beber Señor tú dijiste si yo lo dije no lo voy a hacer Padre cumple tu voluntad de nuestras vidas tal como lo has lo has planeado Señor pero ayúdanos a ser humildes para entenderla para aceptarla para llevarla a cabo Señor y que con ello le demos la gloria al Padre te demos la gloria a ti Jesucristo con ello Señor vayamos y predicamos el Evangelio que el Espíritu Santo nos ayude a tocar otras vidas Señor bendice a tu pueblo Señor yo no sé cuál es la condición de cada uno de nosotros no sé cuál es la vida espiritual de cada uno de nosotros ni la vida de oración de cada uno de nosotros pero ayúdanos Señor porque siempre hay espacio para mejorar ayúdanos Señor a mejorar en nuestra vida de oración ayúdanos Señor a mejorar y a que nuestro fruto crezca Señor y que nuestro orgullo se acabe y que nos humillemos delante de ti Señor bendice a tu pueblo Señor lo pongo en tus manos en esta hora Señor para la gloria de tu nombre gracias Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video.